Nichols TV, joyería y relojería, www.nichols.es para relojes especiales Hola de nuevo amigos del foro de relojes especiales y amantes de los guardianes del tiempo soy Daniel Nichols de Nichols TV, joyería y relojería y hoy estoy aquí para presentaros un reloj muy interesante un Grand Seiko difícil de ver recordar que los Grand Seiko desde su creación en 1960 pues han demostrado tener un compromiso constante con la esencia pura de la relojería precisión, comodidad, durabilidad, etc. pero además Grand Seiko contiene una gran creatividad que vamos a ver reflejada en este nuevo cronógrafo Spring Drive que nos presentó en 2016 y que tenemos ahora aquí en España para vosotros el SBGC017 una edición limitada Black Ceramic que vamos a ver ahora bueno, le voy a quitar, le voy a sacar de su caja para que lo podáis ver mejor pero bueno, ahí es su caja de Grand Seiko y esta edición limitada tan interesante como podéis ver es en cerámica negra con esos toques verdes los materiales y la construcción de esta caja es en 5 piezas y están pensados por ofrecer ligereza o sea que es decir, que no pesa mucho y sobre todo resistencia la caja interior está hecha en titanio de alta intensidad y la caja exterior y el bisel son de cerámica circónica que es más fuerte y resistente que cualquier otra cerámica así como también 7 veces más duro que el acero inoxidable según la escala de Beakers esta combinación de materiales hace que esta caja sea un 25% más ligera y prácticamente inmune a los rasguños es decir, es muy difícil, muy muy difícil que le podamos hacer arañazos y como podéis ver ahí es una caja muy muy bonita, interesante ahí veis la parte de titanio y aquí la parte de cerámica además el movimiento Spin Drive que lleva está especialmente ajustado para ofrecer un nivel de precisión incluso mayor de más o menos 10 segundos al mes una precisión difícil de encontrar en el mercado y bueno, además lleva en ese movimiento que veis ahí a ver si os lo puedo enseñar bien ahí lo podéis ver el famoso león de Grand Seiko en oro de 18 kilates adornando esa masa oscilante está súper cuidado este modelo la esfera es también muy interesante y tiene detalles muy cuidados está toda llena no sé si lo podéis ver bien de pequeños abetos ¿lo veis ahí? son árboles y son árboles porque está inspirado en un festival de Obashira que lo que hace es el festival es transportar enormes abetos por las laderas de las montañas hasta llegar a un santuario y ahí podéis ver en la esfera de este gran Seiko menuda belleza este Seiko los símbolos del santuario y una tradición de más de 1200 años de antigüidad este modelo tiene un precio de venta al público aproximado de 13.500 euros y es una edición limitada a tan solo 600 piezas ahí podéis ver que es la edición limitada 550 de 600 como decía la caja es de cerámica con titanio el cristal es de zafiro por supuesto con doble curvatura de alta definición y con el revestimiento antirreflectante aunque nos dé un poco de reflejos aquí lo que es la luz que estoy utilizando yo el fondo de la caja por supuesto transparente y atornillado con corona también atornillada y muy bien protegida porque es un reloj deportivo es una resistencia al agua de 10 bares y una resistencia antimagnética está muy de moda ahora de unos 4800 AM el movimiento por supuesto es el 9R Spin Drive que podemos ver ahí con esa reserva de marcha o de energía de 8 días unas 192 horas una precisión difícil de encontrar en el mercado de más o menos 0,5 segundos al día el indicador como podéis ver aquí de la reserva de marcha ajuste independiente de la aguja de las horas 56 rubíes podemos ver hay algunos de ellos y 307 componentes un reloj de alta precisión muy interesante y así es como queda en la muñeca esta preciosidad un reloj de 46,4 milímetros de diámetro un poco grande pero aunque yo tengo la muñeca muy pequeña asienta muy bien 16,1 milímetros de grosor en este caso y bueno amigos del foro de relojes especiales me gustaría saber qué opináis sobre este reloj a mí me ha encantado y es un verdadero placer y un verdadero honor poderos lo enseñar en este vídeo que hacemos hoy y bueno amigos si tenéis cualquier duda de este reloj por favor dejadnos vuestros comentarios aquí abajo también podéis acudir a cualquiera de las boutiques Nikos de Madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o por supuesto podéis entrar en www.nichols.es y si os ha gustado este reloj y este vídeo por favor darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal larga vida a la relojería y larga vida al foro de relojes especiales hasta el próximo vídeo amigos